Hola colectros, ¿cómo están? Pues el día de hoy, como pueden ver, les vamos a hacer el unboxing y el review a esta sensacional wave de Marfalen Toys de Black Adam, la película, así que ¡comenzamos! Pues ya estamos de regreso y vamos a comenzar a hacer, pues ahora sí que la revisión de cada una de las cajas de esta wave de Marfalen Toys, ahora sí que de la película de Black Adam, que lógicamente todavía no ha salido, pero esperemos que cuando sea pues el momento que salga esa película, pues podamos verla y también pues ya después opinaremos qué nos pareció y también pues lógicamente cada uno de los personajes, porque para ser sinceros, yo no tengo mucho conocimiento de los personajes que están aquí, a excepción de lo que es el átomo y también de lo que es el hombre halcón y lógicamente Black Adam, pero en lo particular, por ejemplo, vamos a comenzar con este personaje que es el de, con esta caja que es la de Cyclone o Cyclone, como ustedes le quieran llamar, es un personaje femenino, como pueden ver, la figura se ve muy bien, está ahí en la ventana, trae incluso su accesorio que es como parte como de, o así como un viento, como un tipo, un tornadito aquí, que me imagino que es como una base para ella, no sé, ya lo veremos cuando saquemos la figura, la figura se ve muy bien así en su presentación, estas cajas de Marfalen Toys, pero lógicamente como ven aquí en la parte de abajo, dice Black Adam, que es el título de la Wake, que es referente a la película, que como todos ustedes saben y están esperando porque ya han visto seguramente los trailers, pues es nada menos que Darwin Johnson, la roca, que pues este es un actor pues muy conocido, ¿no? Bueno, por ahí está la caja, de este lado solamente un poco de arte de lo que es el nombre de Black Adam, de la parte de atrás un dibujo del personaje, que la verdad se ve muy bien, se ve muy bien el dibujo, me gusta mucho como está aquí la presentación, como pueden ver, y de la parte de acá solamente es la ventana semi abierta, en la parte de arriba no hay nada, y solamente el nombre de Black Adam, bueno, pues vamos a continuar ahora con precisamente la figura de Atom, Smasher, ahí está, como pueden ver también es un personaje que se ve pues este, no estoy seguro si los actores hayan prestado aquí los derechos para poder este, o no estoy seguro, ahora sí que no estoy seguro de cómo van a salir estos personajes en la película, porque no la hemos visto, aquí vemos que trae su máscara puesta, trae su uniforme, no sabemos si vaya a mostrar el rostro en lo que es el desarrollo de la película o no, me imagino que este personaje del de Atom, o Atomo, no sé si es el mismo que salió precisamente en el que Brandon Root fue en las series esas de Green Arrow, no sabemos si es el mismo personaje, yo no estoy seguro, digo porque a veces así como que les digo, no tengo mucho conocimiento de algunos personajes de DC, pero la figura se ve muy bien como pueden ver aquí, ahí se ve, está el nombre de Black Adam también, como la otra así, su nombre acá de este lado que dice Atom, Smasher, en la parte de atrás una fotografía más bien dicho, un dibujo del personaje que ahí se ve muy bien, ahí está, y bueno pues nada más en la parte de arriba también lo mismo de Black Adam, vamos a continuar con la otra, el Dr. Fate, que por aquí lo tenemos ya, también es un personaje del cual no tengo conocimiento, me parece que este es el personaje que va a realizar el actor Pierre Brosnan, entonces quizás vamos a tener la oportunidad de verlo así, ya lo están mostrando aquí, lo que les digo, que en este caso no entiendo como a lo mejor el actor no prestó su cara para que hicieran el esculpido de su cara y pues hacerle, ahora sí que tuviera esa cara intercambiable del actor, se vería pues yo creo que se vería más padre, pero digo, aquí está, el uniforme se ve bonito, el uniforme se ve muy lucido, muy, ahora sí que es un personaje que trae capa, trae ese casco que le cubre toda la cara, me imagino que este, no sé si tenga poderes místicos o poderes, o sea no sé qué clase de poderes tenga, ustedes déjenlo en los comentarios si conocen todos estos personajes mejor que yo lógicamente, a mí yo los compré porque el hecho de que la película yo la quiero ver y pues me emociona de tener las figuras, ahora sí que en mi colección de estos personajes, como pueden ver en la parte de un lado solamente el nombre, en la parte de atrás, ahora sí que un dibujo que es de este personaje que se ve muy bien, y bueno, pues ahí está, lo mismo en la parte de arriba, Black Adam, o sea no tiene muchos detalles, es lo mismo de estas cajas, ahora sí que el hombre halcón, pues ahí también creo que salió por ahí en Arrow, no estoy muy seguro si salió en Arrow, no me acuerdo cuál otra, ah, creo que en Flash, creo que ahí fue donde salió este personaje también, pero como pueden ver pues lo mismo, se ve muy bien el personaje, ahí se ve en la ventana, el nombre de Black Adam, se ve con sus alas, lo mismo de este lado su nombre solamente, la parte de atrás un dibujo, ya vamos a analizar las figuras cuando las saquemos, les digo porque si hay un poquito quizás no de diferencia, pero sí en la pintura como que les faltó un poquito de aplicación para mi gusto, verdad, la figura se ve muy bien como les digo allí, y en la parte de arriba solamente el nombre de Black Adam, o sea no tiene mucho tampoco, es lo que precisamente estas cajas traen, ahora vamos aquí con la figura de Black Adam, con, pues ahora sí que su, con esa como capa que lo está cubriendo, se ve muy bien, ahí está, me gusta mucho como se ve, el parecido a lo que es el actor de La Roca, pues sí está muy muy bien hecho, yo pienso que es uno de los mejores esculpidos que hemos visto en las figuras de McFarlane Toys, que la verdad está muy parecido, y aún así ahí trae solamente pues su capa que le cubre la cara, y no se aprecia muy bien, pero aún así si para sí alcanzamos a ver el parecido de Black Adam, nombre de Black Adam aquí abajo, el nombre de Black Adam aquí en los lados, el dibujo correspondiente a lo que es la figura, pero aquí no trae la capa, no trae la gorra, solamente viene así sin nada, y pues vemos que el dibujo está muy bien que es la roca, y pues como pueden ver en la parte de arriba solamente pues Black Adam, muy bien, como les digo, estas figuras están padres, ya, ya, ya estoy ansioso de abrirlas, pero para eso vamos a, ahora sí que a mirar la última figura que tenemos aquí, aquí la pueden ver, ahora sí que si ya podemos ver la cara de Darwin Johnson, la roca ahí completamente, pues en todo su esplendor, se ve muy bien, está muy bien esculpida, como les digo, es uno de los mejores esculpidos, que incluso cuando McFarlane la anunció, yo me quedé con la boca abierta al ver el parecido, y lógicamente la iluminación, ¿no?, que tiene, que utilizaron para hacerle la fotografía a esa figura, pues era pues muy profesional, se notó, porque incluso parecía un pequeño mini hat toys, yo así pensé, ya viendo la figura en mano, aquí como la pueden ver no se ve tan mal, el parecido es muy grande, ya cuando la saquemos vamos a hacer más detalles de ella, pero como les digo, aquí está, se ve la ventana, el nombre, incluso trae pues sus efectos de rayos allí, la fotografía, que esta fotografía sí es como, parece una fotografía, no sé si parezca dibujo, pero más bien parece una fotografía, en la parte de arriba pues lo que es Black Island, y bueno amigos, en un momento volvemos, no se vayan, porque vamos a sacar toda esta wave fuera de cámara, para ya tenerla sobre la mesa, e ir analizando figura por figura, para que todos ustedes también puedan disfrutarlas de la misma manera que lo vamos a hacer aquí nosotros, así que no se vayan, ¡volvemos! Pues ya regresamos, collectors, como pueden ver, ya tenemos, ahora sí que toda la wave sobre la mesa, con sus respectivos accesorios, y bueno pues, ¿qué más puedo decir? que las figuras pues se ven, se ven muy bien, se ven muy bonitas, están estéticamente muy bien realizadas, si les falta por ejemplo, para mi gusto, alguna más, no sé, aplicación de pintura, por ejemplo, en el, aquí en el hombre halcón, se ve como que le faltó un poquito de aplicación de pintura, los colores están bien, pero yo los veo un poquito opacos, ya cuando estás aquí con la figura en la mano, yo sé que a lo mejor no debería verse tan vistoso tampoco, pero digo, sí como que el, que la pintura como que está un poco opaca, como seca, como que le hace falta más brillo, la figura de Cyclone que está aquí, como pueden ver, trae incluso su basecita, como les dije, que parece un tornado, también trae su base normal, la base negra que traen todas estas figuras, pero yo se la puse aquí al otro Black Adam, porque en realidad ahorita les voy a explicar por qué se la puse, este se ve muy bien, el esculpido, no conozco al personaje, como se los digo, pero la personificación aquí se ve muy bien, ya veremos cómo se ve en la pantalla grande la actriz, con sus poderes y todo esto, me imagino que es una tipo como Tormenta, así como de los X-Men, pero pues ya veremos qué características tiene este personaje de Cyclone o Cyclone, el Doctor Fate como está aquí, parece que es un personaje que puede volar, porque su base dinámica es precisamente eso, vuela, a mí también me hubiera gustado que le hubieran puesto una base dinámica como esta, aquí a la figura de Black Adam, que es la que no trae la capa, pero digo, esta figura del Doctor Fate, que me imagino que es Pierre Brosnan el actor, también se ve muy bien, me gusta mucho en realidad, aquí ya se cayó este, el otro Black Adam, me gusta mucho el uniforme, se ve como, parece como un tipo misterio, así como el misterio de Spider-Man, pero porque incluso no se le ve la cara, es como un casco tipo troyano, no sé, pero completamente cubriéndole la cara y no se le ve que tengan, pues ahora sí que ojos o nada de eso, o sea que ya veremos cómo funciona en la película, ya veremos cuáles son, pues ahora sí que sus aplicaciones o poderes especiales de este casco, no sé si sea místico, no sé si sea solamente también como misterio, que tenga, o que tenga ciertos poderes, digo, déjenlo en la caja de los comentarios si ustedes conocen a cada uno de estos personajes. Antes de llegar a Black Adam, quiero venir con el átomo que está acá aquí, el color del átomo se ve muy bien, el átomo smash, aquí la ponen así, se ve muy padre, me gusta mucho la pintura, y también me gusta mucho cómo está, pues lo que es este, la textura en el esculpido del uniforme, también se ve muy bien, se ve muy padre, a mí en lo personal me hubiera gustado, porque pues ya saben que esta figura, o este al menos en el trailer, nos mostraron que se puede hacer grande como tipo Ant-Man, como Giant-Man, o se puede hacer pequeño también como lo que es, pues lógicamente el átomo, pero me hubiera gustado que a lo mejor hubieran sacado una figura más alta, que hubiera venido en la weight partes de esta figura, y que se hubiera visto un poco más alto que los demás, yo creo que le hubiera dado un poquito más de importancia al personaje, pero como les digo, ese es mi gusto, esa es mi opinión solamente, aquí lo vemos solamente en su forma de tamaño normal, que pues también, pues sirve, no para lo que es este, mostrar al personaje, pero como les digo, a mí me hubiera gustado que esto hubiera sido, no sé, una weight donde este hubieran formado a este más grande, como esas figuras que están saliendo grandotas de Mark Fallon, entonces este, pues así como la de, por ejemplo la de Steppenwolf, o como la de este, Darkseid, entonces como les digo, pero bueno, así nos las pusieron aquí, y se ve, pues se ve bien la figura, está muy padre la del átomo, ahora aquí tenemos a lo que es el Black Adam, con su capa, precisamente se está cayendo, porque la capa está un poquito pesada, en cierta forma la figura está ciertamente pesada, pesada, será por tanto plástico de la capa, como les digo, la capa no se le puede remover del rostro, parece que no está, lógicamente si lo intentas remover, quizás sí se lo puedas remover, pero parece que viene pegado a lo que es el rostro, entonces no les recomiendo que se lo quiten, porque pues de cualquier manera, pues así es también como se ve en el trailer de la película, la capa trae algunas aplicaciones de pintura, en la parte de atrás, está muy como arrugadita, como pueden ver aquí, se está viendo, la capa está padre, y trae sus como algunas pinturas, pero también este personaje, también como que me imagino que el rayo que trae aquí, hubiera sido un poco más dorado, vamos a decirlo así, no amarillo, sino más dorado, también la pintura en la capa, se hubiera visto un poquito más vistosa, la aplicación de pintura, si se lo hubieran puesto más resaltado, lo que es el amarillo dorado, no sé, se ve un poquito, pues simple, y también lo que es en este de aquí, el cinto lo trae de un color más oscuro, como pueden ver que en el otro, ya como que el cinto lo trae un poco más, este, de un color más, pues un poquito más claro, pero como les digo, esas son las pequeñas diferencias, trae sus guantes, se ve muy bien, las botas también, la complexión de lo que es la figura, será porque, precisamente porque están tratando de hacer la complexión de la roca, en esta figura, que es bastante grande, verdad, y la figura es pesada, uno de los problemas que siempre ha tenido McFarlane, y que todos saben, es precisamente que muchas de sus figuras, cuando son muy pesadas, pues las piernas, lo que son las articulaciones en las piernas, son muy débiles, no están, ahora sí que, el sistema que usan para las articulaciones de las rodillas y las piernas, es muy débil, y no soporta a veces el peso grande de una figura, y ese es un problema, ahora vamos con la principal, que es la de Black Adams, aquí con sus efectos de poder allí, y sus rayos en las manos, yo creo que esta es la figura, pues una de las figuras más sólidas, que es la que se ve mucho mejor, de todas, ustedes van a decirlo en la caja de comentarios, yo pienso que es la que se ve más mejor, la que nos anunciaron incluso en McFarlane, cuando hicieron el primer anuncio, fue esta figura la que sacó, y yo pienso que es la que mejor, es la figura más sólida, aparte de todo, que no está tan pesada, como esta, porque por la capa pesa, pero esta sí, como ya viene así, solamente con su uniforme y con sus rayos, la figura está muy estable, está muy bien, aquí también vemos que la aplicación en las botas, tiene un color más dorado, igual que al cinto, y lo mismo lo que es aquí, en el rayo que trae en el pecho, pero volvemos a lo mismo, yo quisiera, o me hubiera gustado más, que la aplicación de pintura, como en estas figuras de Black Adam, hubiera sido un poquito mejor, un poquito más notable, porque sí se ve un poco, pues pobre la aplicación, este, está padre, se ve bonito, pero los colores, como que, están muy simples, están muy opacos, ya lo dije al principio, pero bueno, solamente es mi opinión, de ahí para allá, pues toda la Wave se ve muy bien, las figuras están muy bien hechas, Doctor Fate se ve fantástico, la verdad, estoy ansioso por ver, lo que hace Pierre Brosnan, como este personaje, y también, pues vemos al átomo, que también ya quisiera saber, cuál es exactamente su función, pero sabemos que son, en cierta forma, las contrapartes, de lo que son, el Ant-Man, el misterio a lo mejor, de Spider-Man, ya saben, contrapartes, de lo que es, este, Marvel, pero bueno, como digo, aquí las figuras se ven muy bien, a ustedes, que les parecieron, les gustaron, a mí en particular, si me gustaron, y bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar, el video del día de hoy, déjanos en la caja de comentarios, que les parecieron, esta Wave de Black Adam, están ansiosos por ver la película, también háganos los comentarios ahí, porque también nosotros, estamos muy ansiosos, por ir a verla, la verdad, se ve interesante, bueno pues ya saben, como siempre se los decimos, no se olviden, denos un like, suscríbanse a nuestro canal, y activen la campanita, de las notificaciones, para que reciban, todos nuestros videos a tiempo, y no se pierdan de ninguno, también sigan nuestras redes sociales, como son Instagram, TikTok, y Facebook, donde también van a encontrar, fotografías o pequeños videos, de estas waves, y de estas figuras, que tanto estamos sacando aquí también, para mostrárselas a ustedes, como siempre se los digo, no hay edad para coleccionar, los amo 3 millones, nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias!